Bien, estamos aquí una vez más con nuestras cápsulas, cápsulas de ciclismo, el deporte más bello del mundo a través de nuestro canal YouTube, estamos también con el programa de Facebook a través de lo más importante, Ultraciclismo MX y desde luego TV Alianza que pasa los jueves 10.30 de la mañana por Internet vamos a hablar de un tema muy importante y rapidito de Manuel Yuximatz, Sotomayor porque está de moda, cobran vida los deportistas cuando vienen en lo que han participado por ejemplo, tenemos ya unos días de iniciar Juegos Panamericanos en Lima, Perú México a través de los años ha tenido muy buena participación en los Juegos Panamericanos en 1980 y 1984, Manuel Yuximatz, Sotomayor, tuvo sus máximos galardones como competidor nacido el 10 de mayo de 1962 en Puebla, pero desde muy pequeño fue traído a la Ciudad de México con sus hermanos y padres a la San Juan de Aragón, alcaldía de la Gustavo Madero en donde él, ahí se inició como ciclista en las pruebas promocionales de esa alcaldía en la que ahora pues está muerta realmente en ciclismo, esa alcaldía de la Gustavo Madero pues ahí en San Juan de Aragón se inició, se iniciaron los hermanos Héctor, Germán y Manuel y fue en el 80 cuando conquistó su primer gran galardón, una medalla de bronce en los campeonatos del mundo efectuados en México, la pista en la ruta en Toyocan en el Estado de México, campeonato mundial juvenil, 18 años de edad y pues ahí en el melódromo olímpico Agustín Melgar se llevó su medalla de bronce las pruebas de ruta, ya lo dije, fue en Toyocan y tenía 18 años cuatro años después fue nuevamente medalla de bronce pero en algo más grande, en los Juegos Olímpicos de 1984 allá en Los Ángeles, California, en un melódromo abierto en donde en el mismo lugar, y ya luego usted pues visto, hemos estado en ese nuevo melódromo se hizo otro nuevo melódromo techado, pero ahí en los pasillos aparece la foto de Manuel Yusimatz cuando en el melódromo abierto, ganó la medalla de bronce en la carrera por puntos medalla olímpica, y está una foto muy interesante en ese melódromo de Los Ángeles, California porque inmediatamente que ganó la medalla, pues le pusieron su sombrero el clásico sombrero mexicano, el de charro, y pues ahí queda en el recuerdo pues bien, Manuel Yusimatz no solamente tuvo mucho éxito en la cuestión de mundiales juveniles y olímpicos del 84 él, pues estuvo también en Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos que se llevó una medalla muy importante de plata en la misma carrera por puntos también participó en los Juegos Centroamericanos del 84 en Santo Domingo, en República Dominicana y pues medalla de plata en los Panamericanos de Indianápolis un gran año, pues también Rosendo Ramos alcanzó medalla la segunda de oro en Juegos Panamericanos en el 88, en el Panamericano de Ciclismo en Medellín, la tierra de grandes campeones como María Luisa Calle y Cochise Rodríguez alcanzó medalla de plata en 1988 séptimo lugar allá en Seúl, Corea él se retiró hasta el 91 luego de participar con un noveno lugar muy importante allá en Maebashi, campeonato del mundo que igualmente nosotros lo presenciamos en 1990 en Maebashi, Japón noveno lugar, pero en el 89 alcanzó un quinto lugar en otro campeonato del mundo en un velódromo bastante añejo un velódromo en Lyon, Francia que data de 1934 pues bien, son muchas las actuaciones de Manuel Yosimás de su hermano Germán porque en aquel mundial del 89 en Lyon, Francia los dos participaron en la carrera por puntos Manuel Yosimás, quinto lugar y Germán, que sigue siendo un hombre muy activo y que está metido en el ciclismo a través de lo que es el diseño de uniformes de mucho éxito pues Germán calificó un noveno lugar allá en Lyon, Francia y el retiro después del 90 en Japón vino el retiro de competitivo de Manuel Yosimás donde, pues sencillamente en el campeonato mundial de Stuttgart en Alemania en donde se despidió con un valiosísimo quinto lugar ya para entonces tenía mayor edad y acabando de competir acabando de dejar las pistas él se inició como hombre de administración del deporte en dos alcaldías de la Ciudad de México estuvo colaborando con el equipo Chivas Guadalajara allá con Ibar Cisniega estuvo participando también como colaborador en la CONAD en un puesto muy importante posteriormente tuvo otros puestecitos por ahí siempre como administrador de lo que es una escuela de ciclismo y luego participó enseguida en lo que fue él la dirección del deporte en Puebla ese puesto lo dejó ya hace 5 años tuvo algunos problemas serios pero él sigue adelante Manuel Luzimás merece todo nuestro respeto reconocimiento como un gran deportista y a ver si ahora en estos Juegos Panamericanos que sabemos bien va a haber buenos resultados sobre todo en la pista con las mujeres sabemos que en Mountain Bay está Daniela Campuzano está Gerardo Ulloa y hay muy buena esperanza los deportistas se han preparado por su cuenta muy bien ellos están listos para entrar a los Juegos Panamericanos ojalá que no haya ningún problema allá en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y que los mexicanos regresen triunfantes cuando menos cargados de medallas nos estamos despidiendo pero les recordamos que este domingo este domingo vuelve el Mountain Bay después de ese éxito de Nacional que los hidalguenses tuvieron mucho que ver vuelve el Mountain Bay a Izmikilpan Mountain Bay directamente en lo que será la novena fecha del serial hidalguense de Mountain Bay la entidad con mayor número de competencias de Mountain Bay a través de el ingeniero don Antonio Silva no lo olviden fin de semana gran actividad y después del 28 pues viene más viene más Mountain Bay pero igualmente viene más actividad para los infantiles ya que los infantiles tendrán su tercera edición de la Telcel Telcel Junior Bike gracias a Telcel por la invitación de estar allá en San Luis Potosí los días 1, 2, 3 y 4 hay mucha programación seguiremos con nuestras cápsulas nos despedimos entre rueda y rueda Enrique Romero TV Alianza y muy buenas tardes veremos otros otros cortos más adelante ¡Gracias por ver el video!